Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. 75 mil personas asistieron ayer a la Gran Plaza de Bruselas a la presentación de los equipos del Tour de Francia 2019. Desfilaron 176 corredores pertenecientes a los 22 equipos que estarán disputando el Tour de Francia. Considerada la carrera más importante del ciclismo de ruta, es la que mayor puntaje le entrega al ganador para sumar puntos en el Hall de la Fama del Ciclismo. 1.800 en total. Es la más antigua de las tres grandes. Su primera edición se realizó en 1930 y este año se celebra la versión número 106. También se conmemoran los 100 años del Maliot Amarillo y por esta razón cada etapa de este Tour de Francia tendrá una edición especial con un estampado diferente y el portador de dicho Maliot llevará su nombre estampado en la espalda. Serán 3.480 kilómetros en 21 etapas. La gran partida es en Bruselas para conmemorar el aniversario número 50 del primer Tour de Francia que ganó Eddy Merckx. Primero de los cinco que ganó el Caníbal. ¿Y por qué en Bruselas? Porque es la ciudad natal de Eddy Merckx y ahí mismo fue la presentación de los equipos. Estuvo invitado el mismísimo Merckx. Y la locura, la afición belga que se caracteriza por ser tan apasionada a este deporte enloqueció totalmente cuando salió su ídolo de todos los tiempos y bueno, el que ha marcado a muchas generaciones de ciclistas belgas. Para homenajear a esta afición, la organización del Tour de Francia ha determinado tres etapas dentro del territorio belga y el perfil es muy similar a las clásicas de primavera como la Liege-Baston-Liege y la Flecha-Balona que traen cuotas muy pequeñas de uno o dos kilómetros pero súper intensas en cuanto a explosividad, algunas con terreno adoquinado y el final termina en ascenso. La primera jornada serán 191 kilómetros y como ya lo dijimos, es como una pequeña clásica. Trae muchas cuotas, deben superar dos puertos de montaña, uno de tercera y uno de cuarta categoría. Los últimos 400 metros finalizan al ascenso. El perfil del ganador de esta jornada es puro clasicómano. Así que los locales Greg Van Avermaen y Tiers Benot de Lotto Soudal serán los favoritos a vestir el primer maliode amarillo del Tour de Francia. Este Tour trae siete etapas para velocistas, los que están interesados en la clasificación de los puntos y el maliode verde. Asimismo, siete jornadas en media montaña y cinco en alta montaña de gran exigencia porque tres de estas cinco jornadas terminan en puertos que superan los 2.000 metros de altitud. Estas etapas pues serán definitivas para la general y para la clasificación tanto de los jóvenes como la de la montaña. En este video vamos a hacer un análisis de las escuadras, sus capos y gregarios que traen las escuadras más fuertes y que van a estar ahí disputando tanto etapas como la general. Pero acá les dejo el link para que vean los seleccionados y favoritos a los cuatro maliodes que identifican a los líderes. La segunda etapa en territorio belga es una contrarreloj por equipos y esto nos va a permitir analizar más a fondo lo que trae cada escuadra, no solamente para pelear la general, sino para estar ahí disputando jornadas que son de suma importancia en este Tour de Francia. El cual trae un recorrido realmente interesante. Salimos de la monotonía de etapas supremamente largas y bueno, contrarreloj que son las que ponen a temblar a más de uno y a definir una general. Este año es un Tour mucho más abierto ya que no están figuras fuertes de la contrarreloj y de la general como Tom Dumoulin o como Chris Froome. Claro que vale aclarar que el año pasado Froome en el Tour no estuvo tan fuerte, por algo lo ganó Geraint Thomas y se vio pues como a gatas para poder lograr mantener ese tercer lugar en el pódium ya que Tom Dumoulin lo sacó y quedó segundo. La contrarreloj por equipos, 27 kilómetros en terreno, súper técnico, subidas y bajadas que implican tener mucha sincronicidad y también trabajo en equipo. Más que punta velocidad es tener una buena comunicación y bueno, que no vayan a ver enredones, caídas o algo así por el estilo. Los especialistas en este tema es el Team Ineos en la cabeza de Jonathan Castroviejo que viene de refrendar su título de campeón nacional por quinta vez. Castroviejo cuando se pone ahí al frente llevando al Ineos es realmente una moto, pero también hay que analizar que dentro del equipo de sus ocho corredores, seis han sido campeones nacionales en esta modalidad, la contrarreloj individual. ¿Qué quita? ¿Qué pone el tener una contrarreloj por equipos en la segunda jornada? Pues que de una va a ubicar a los favoritos en la general y bueno, muchos se van a ver ahí afectados y van a tener que recuperar después o en las jornadas de montaña o en la contrarreloj ya individual. Otra escuadra especialista en la contrarreloj por equipos es el Michelton Scott que para este tour trae a los gemelos Yates con Adam Yates como capo del equipo. El Brain Mérida trae al campeón del mundo Rohan Dennis que viene de disputar un tour de Suiza y quedó segundo, ganó también la contrarreloj inicial, se vistió de líder y bueno, también trae a Vicenzo Aníbali que dice no va a disputar la general pero la verdad es que del tiburón yo no le creo absolutamente nada. Sobre todo en este tour que hay tanta posibilidad y que el nivel la verdad está muy equilibrado, todos tienen las mismas capacidades, se han enfrentado en otras carreras entonces no sería nada raro que Nibali si hacen una muy buena contrarreloj por equipo si se logra ubicar bien en la general también la esté disputando. Aunque él dice que quieres pelear la clasificación de la montaña, si ve la posibilidad de estar bien ubicado yo creo que el equipo no la va a desaprovechar y con toda van a trabajar por el italiano. Un equipo que siempre llega al tour súper armado hasta los dientes es el Astana con sus mejores gregarios, gente experimentada en correr la Gran Buclet y este año con un capo que viene dando muy buenos resultados y es uno de los favoritos. Jack Colfulsar acaba de ganar el Criterium Dauphiné, también hizo una excelente temporada de clásicas, ganó la Liege, Bastón Liege y bueno cada día se toma un poquito más de confianza en ese rol de capo y aproveche esos gregarios de lujo que trae. Es que miren nada más las figuritas que trae el Astana. Pello Bilbao que estuvo con Miguel Ángel López en el Giro de Italia, Omar Fraile que es un gran escalador, Ionis Aguirre también experto en la montaña y ganador de País Vasco, Luis León Sánchez que acaba de ganar la segunda etapa del Tour de Suiza y Lukzenko y Korniels que hicieron un tremendo Dauphiné ayudando a Fulsar a ganar este título. Así que el Astana va a estar presente siempre, siempre que haya ahí Candela en las etapas claves de este Tour de Francia. El Bora con Peter Sagan, con Patrick Conrack, con Maximilian Schackmann y con Bachmann estarán muy seguramente no solo en las etapas de embalaje, sino en esas jornadas de fuga y de cazadores de etapa. Vamos a ver cómo le va a Schackmann después del gran inicio de temporada, cómo le va en una carrera de tres semanas. El Movistar con Nairo y con Landa pues se la siguen jugando a tener dos capos, aunque el principal es Nairo Quintana. Landa ha dicho que después del buen giro que hizo se tomó confianza y bueno, viene acá a medir piernas, a trabajar para el equipo, pero si llega a encontrarse la general también va a disputar. Por favor, no miremos esto con los ojos de colombianos, sino cómo se plantean las estrategias del ciclismo moderno hoy en día. Los equipos por lo general llevan dos capos y el que mejor esté ubicado y como se vaya dando la carrera pues se enfocan hacia el que esté en mejores condiciones. Como lo vimos en el Giro de Italia, Richard Carapaz no era el capo. El principal era Mikel Landa, pero él tuvo que hacerse un lado y darse cuenta que las condiciones que tenía Richard permitía que el equipo figurara más y todos trabajaron por un objetivo. De igual manera va a ser este Tour Alejandro Valverde. Ha sido muy claro, vengo a trabajar por el equipo y para el que sea el capo. Así que descartamos uno, ya no son tres capos, está entre Nairo y Landa y bueno, el colombiano sabe que cada vez el tiempo va pasando más, que llegan más rivales jóvenes y la gente que me sigue desde hace unos años atrás recuerdan que en algún momento hablábamos que el futuro era ver a dos colombianos disputando una grande. Pues bienvenidos al futuro porque el gran rival en este momento para Nairo Quintana es Egan Bernal, su compatriota y bueno, no sabemos cuántos más vengan dentro de los próximos años. Así que es ahora o nunca, es el momento de salir a disputar este Tour y no esperar a que los rivales estén débiles sino sacar toda la fortaleza que le conocemos a Nairo y que por supuesto esperamos que en algún momento se le dé su tan anhelado sueño amarillo. El tercer colombiano que está ahí dentro de los favoritos es Rigoberto Urán con la escuadra americana Education First. Trae también un segundo co-líder, estamos hablando de TJ Vangarder que también ha tenido una muy buena temporada. Rigoberto Urán hasta ahora volvió a correr en Occitania obtuvo un tercer lugar en la general y bueno, después de la fractura que sufrió de clavícula pues estamos a la espera de ver cómo se encuentra. Así que el Education First viene súper armado para este Tour de Francia. Como nos lo contó Sergio Andrés Higuita en la entrevista que tuvimos que si no lo han visto acá les dejo el video y el link para que escuchen el podcast completo de la entrevista. El cuarto colombiano que va a estar compitiendo en este Tour de Francia es Sergio Luis Henao. Viene más en una labor de gregario para su equipo el Emiratos Árabes Unidos pero traen también a Fabio Aru que está en su proceso todavía de recuperación después de esa cirugía que le hicieron en una arteria. El Emiratos también trae al excampeón del mundo Rui Costa y Alexander Christophe para las etapas de embalaje y esos perfiles así de clasicómanos. El equipo belga Lotto Soudal no puede defraudar a su afición así que para este Tour de Francia viene con demasiadas aspiraciones y ambición de sumar muchas etapas. En las de embalaje con el australiano Kalef Iwan en las que se permite una fuga con Tim Willis y en las etapas de montaña y el liderato también de los escaladores están apuntándole a Thomas de Guen. Como lo pueden ver este Tour de Francia nos dará espectáculo en todos los terrenos. El que hayan diseñado etapas tipo clásica y con pavé pues es como incorporar todas las modalidades del ciclismo que vemos a lo largo de la temporada. Así que va a estar súper dinámico y bueno las figuras que traen por fortuna no hay un súper favorito así que sea invencible. Todos tienen las mismas capacidades, todos se han enfocado también a trabajar el tema de la altura porque saben que el Tour también lo define estas etapas que finalizan en alto. Así que va a estar imperdible. Aquí analizamos 10 de los 22 equipos porque considero son como los más importantes y los que van a estar ahí haciendo protagonismo. Pero los invito a que en el próximo video vean la selección ya de los favoritos a disputar los cuatro maliots que identifican a los líderes tanto de la general, la de los jóvenes, la clasificación de la montaña y la clasificación de los puntos. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a esta comunidad de En la Ruta. Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Gracias a los que desde siempre me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen y el análisis de la etapa 1. Recuerden seguirme en las demás redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, arroba carola en la ruta 1. Ahí es donde publico el resultado de cada jornada y por la noche nos vemos acá con el resumen y el análisis. Gracias por acompañarme, esto es Tour de France. Seguimos en la ruta. ¡Suscríbete al canal!